Tú, sí, tú, estás a punto de empezar a restaurar tu casa, pero no tienes las herramientas ¿Quieres saber cuáles son las herramientas básicas que debes de adquirir para empezar? Pues quédate en este video Bienvenidos a otro capítulo más de Los Restauradores El día de hoy he decidido hacer un video que me han, no pedido, pero sí han hecho varios comentarios al respecto varios compañeros que están iniciando en esto del bricolaje de las restauraciones y es qué herramientas deben de comprar, qué herramientas son las básicas para empezar a componer sus hogares por lo cual me he dado la tarea de seleccionar 10 grupos de herramientas que yo considero básicas a la hora de realizar restauraciones en nuestros hogares Así que vamos a verlo Las primeras herramientas a considerar deben de ser las herramientas de medición o de perfección como yo les llamo, como son los flexómetros las escuadras o reglas también, siempre son importantes que las tengamos para todos nuestros proyectos, un nivel de mano cuando no tenemos a veces un nivel de mano a la mano, valga la redundancia podemos ocupar aplicaciones en el teléfono que ya son muy comunes no son tan precisas, pero ya las he utilizado y creo que sí van muy bien así que pueden también ser una opción y claro, las herramientas para marcar como son los plumones, lápices, marcadores, lapiceros y demás para poder realizar nuestros proyectos o restauraciones lo siguiente que tenemos que tener a consideración para tener en nuestra caja de herramientas son todo tipo de desarmadores, ya sea de estrella, ya sea de mil cabezas como yo les hago llamar que son los que se desarman, se dan vueltas y tienes opción de intercambiar las puntas los cortitos, trompitos o como les digan que vienen en grupitos también luego en el paquete los desarmadores planos desarmadores de golpe llaves para desarmar tipo Allen o tipo Torx los clemeros que son los más chiquititos todos los tipos de desarmadores que podamos tener en nuestra caja de herramientas siempre nos van a ayudar y sacar de un apuro cuando menos lo esperamos así que los desarmadores son una herramienta a considerar para tener listas y disponibles para nuestras futuras restauraciones las herramientas de demolición o golpe son también importantes tenerlas en nuestra caja de herramientas de restauradores ya que, como ustedes conocen, el martillo es muy, muy, muy versátil y útil a la hora de hacer nuestras construcciones se utiliza para desarmar pales, se utiliza para meter taquetas o tarugos meter clavos y demás cuestiones que nunca estará de más tenerlo así que si no lo tienen vayan y compren uno en este momento porque si les hará falta el marro, que es una herramienta de demolición y de golpe, también es útil no es tan primordial tenerla, pero siempre se ocupa para cuando el martillo no tenemos la fuerza suficiente para demoler algo pues el marro va a hacer esa labor sin ningún problema así que las herramientas de golpe, una herramienta a considerar para tener en nuestra caja de herramientas los distintos tipos de pinzas o alicates que podamos conseguir para tener en nuestra casa y poder realizar nuestras restauraciones serán de mucha utilidad y de gran ayuda en este caso solo tengo dos para mostrarles ya que son las que me traje del taller para acá y vaya que me han servido mucho para los juegos que he hecho y nos servirá para las siguientes restauraciones tengo aquí las pinzas de punta para electricista, nos irán muy bien para las reparaciones hay distintos tipos de pinzas, ustedes pueden escoger las que más se acomoden a su necesidad y también tenemos las de presión, las de presión que nos ayudará a sujetar piezas con firmeza agarrar cosas calientes, están las pinzas mecánicas que no las tengo a la mano diferentes tipos de pinzas que nos van a ser muy útiles a la hora de restaurar nuestros hogares la última de las herramientas manuales que considere básicas en este top 10 es la llave ajustable o perica como comúnmente les decimos acá en mi rancho es la llave, creo que algunos le dicen llave inglesa, no estoy seguro y es esta que ya conocemos, la vamos a utilizar en su mayoría en trabajos de fontanería, plomería o de instalación de gas, pero también nos servirá para aflojar o apretar uno que otro tornillo o tuerca así que esta herramienta indispensable tener en nuestros hogares para las restauraciones pues vamos a empezar con las herramientas eléctricas a considerar para tener como primordiales y ahí es donde la puerca torció el rabo, ya que muchos van a diferir en si una es más importante que otra si demás, sin embargo como ya lo dije al principio son las 10 herramientas básicas que yo a su servidor considero básicas a la hora de restaurar así que vamos a empezar con estas que más nos dan discordia y son las herramientas eléctricas empezaremos por su pollo con el taladro el taladro es una herramienta muy pero muy muy versátil, ya lo sabemos y los hay con cables o sin cables como en este caso y son bastante útiles y necesarios tener en casa a la hora de restaurar ya lo vieron en los dos videos anteriores, que este por ejemplo es el taladro que trae versión de perdón, modo de taladro, atornillador y hasta roto martillo va muy bien a la hora de hacer nuestras restauraciones porque se le pueden adaptar distintos tipos de puntas y de brocas podemos adquirir los estuches para poder utilizar brocas para metal, brocas para concreto puntas, diferentes tipos de puntas para tornillar y demás cuestiones que nos va a ayudar a la hora de hacer nuestras mejoras, también lo podemos ocupar para batir algunas cosas ligeras ya lo vamos a ver en un video que se viene en estas próximas semanas y la verdad que son herramientas muy muy versátiles se le puede poner una punta para cardear o cepillar con un cepillito se le puede poner una base para lijar también hay infinidad de cosas que se pueden hacer con el taladro si quieres tensar alambre, amarras el alambre en un lado, lo colocas aquí en la punta y lo tensas infinidad de cosas que se pueden hacer con el taladro así que ya sea a cable o a batería, consideren tener un taladro en casa si en su caso, su casa es de colar o van a hacer perforaciones donde hay mucho concreto pues lo ideal es un rotomartillo electroneumático sin embargo también ya los hay a batería, son un poco más costosos pero hay una línea de herramientas económicas me parece que es Ryobi que también está manejando un rotomartillo a batería muy económico ya son cosas a considerar de cada quien pero siempre es importante tener un taladro en casa el esmeril es otra de las herramientas eléctricas más versátiles que podemos tener en casa ya que le podemos colocar un disco para desbaste de metal, para corte de metal ya lo vimos en un video, en el primer video de la temporada podemos ponerle discos de lija, podemos ponerle discos para cortar mármol, concreto o piedra podemos colocarle cardas o cepillos de alambre para poder remover pintura y demás, óxido entonces eso lo convierte en una herramienta bastante versátil así que ya que vamos a cortar metal, vamos a cortar piedra, vamos a cortar cerámica diferentes tipos de materiales que vamos a cortar, vamos a pulir, vamos a utilizarlo para diferentes cosas a la hora de mejorar nuestros hogares así que consideren tener un esmeril entre sus herramientas he incluido a la caladora en este top a pesar de que es una herramienta principalmente usada en la carpintería ciertamente en el bricolaje se ocupa muy seguido ya que muchas de las cosas que hacemos es con madera sin embargo también existen ceguetas o sierras para poder hacer corte en metal, en lámina o en aluminio y también los hay para cerámica entonces eso ha logrado que la caladora también se haya convertido en una herramienta versátil y a la vez indispensable a la hora de hacernos las restauraciones así que tenganla en consideración para tenerla en casa en el mercado existen actualmente diversos tipos de lijadoras y de diferentes tamaños pero escogí una en particular la lijadora rotor vital o en algunos casos la llaman excéntrica es, siento yo, la mejor opción a la hora de adquirir una lijadora para iniciar en nuestros proyectos de bricolaje ¿por qué? es una herramienta bastante, bastante efectiva ya que desbasta bastante bien a la hora de utilizar una lija de grano grueso o bien deja un acabado bastante fino por lo cual la podemos utilizar para lijar desde piezas rústicas hasta lijar acabados a una velocidad moderada entonces nos va a facilitar bastante el trabajo de lijado tanto en piezas de madera como en piezas de metal por lo cual también la he incluido en este top de las herramientas básicas para un restaurador así que tengan a considerar una lijadora roto orbital la última herramienta que consideré importante e indispensable y me tardé un poquito en decidirlo para este top de herramientas básicas es un detector de voltaje a diferencia de un multímetro que nos da diversas funciones para medir cuestiones eléctricas y electrónicas decidí utilizar o incluir este detector de voltaje ya que es muy sencillo de utilizar y muy práctico para las reparaciones eléctricas en el hogar ya que no vamos a hacer reparaciones tan grandes o tan digamos difíciles vamos a ver las cosas sencillas esto nos va muy bien y nos va a evitar riesgos a la hora de hacer nuestras instalaciones ya que podremos ubicar cual es la línea que contiene la energía o la corriente y cual es el neutro cual es la fase y cual es el neutro de una manera muy sencilla y se los voy a enseñar muy rápidamente solamente encendemos el aparato y por decir algo en este contacto vemos que si lo introducimos en el de abajo en automático empieza a pitar eso nos indica que hay ahí voltaje lo ponemos en el de arriba de una manera intermitente y eso es porque está muy cerca el contacto con el de abajo vemos que aquí no pita de la manera en la que pita en la de abajo entonces sabremos cual de los dos tiene el voltaje y así evitaremos un accidente por eso lo incluí en este top y es una herramienta a considerar y no es muy costosa que es lo importante así que ahí ya está y con esto concluimos nuestro top 10 de herramientas básicas para tener en el hogar y ser un restaurador así que ya lo sabes si tú quieres ser un restaurador en tu hogar y aún no tienes la herramienta espero que este top te haya ayudado a decidir cual herramienta o por cual empezar a la hora de adquirirlas y si tú ya eres un restaurador y tienes estas herramientas y más no dudes dejarme en los comentarios que herramientas te hubiese gustado ver en este top y por qué recuerden que el uso de seguridad a la hora de usar sus herramientas va implícito así que siempre deben de tener a la mano accesorios de seguridad como guantes, lentes cubrebocas o tapones auditivos a la hora de usar sus herramientas así que sin más que decirles espero que este video les haya gustado muchas gracias por verlo y nos vemos hasta el siguiente video dejen sus comentarios ahí abajo no olviden darle like y suscribirse si aún no están suscritos hasta la próxima ahora te toca a ti no tenemos trepide estamos improvisando para que no olviden el trepide muchachitos la primera es Ve... Ve...